Por el cielo Cantemos pues, un canto de victoria, gloria a Dios Ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Por el Señor, marchamos así, pues su poder Es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra Cantemos pues, un canto de victoria, gloria a Dios Ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos Ninguna de mí no nos desistirá 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 Amados hermanos, Jesús es nuestro Señor Estamos con mucha alegría, mucho gozo Poder nuevamente estar en la reunión de perfeccionamiento Hoy miércoles Para continuar el encargo que Dios nos está dando Por medio de su palabra profética Estamos en estas dos semanas anteriores Compartiendo sobre el Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales Donde el Señor nos ha dado su luz De que el Ministerio de la Palabra Que lleva la obra del Señor adelante Que es la que produce todo lo que el Señor Hoy puede hacer por medio de todos nosotros En la obra del Evangelio La obra de la predicación del Evangelio De la edificación de la Iglesia Por medio de todos los servicios El Ministerio de los Servicios Donde todos somos incluidos Y servimos con alegría También tiene ahí el soporte unido El Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales Y estas dos semanas Dios nos mostró Que estos tres ministerios como el trípode Trípode que conocemos Que tiene tres paticas para sostener Hermanos Y hoy el Señor está hablándonos esta palabra Para normalizar en nosotros El Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales Especialmente amados hermanos En la ofrenda regular que es el diezmo Damos gracias a Dios Porque Ofrendas especiales han salido en nuestro corazón Para la obra del Señor Para el avance del Señor Y eso ha sido muy glorioso Y Dios nos ha bendecido Pero Pero hermanos Necesitamos normalizar Todos Todos La ofrenda De los diezmos Los diezmos que es la ofrenda regular Que ya el miércoles pasado Estuvimos hablando Que lo que el Señor nos bendice De la parte material de ahí Apartamos mínimo el 11 El 12% Porque nuestra justicia Tiene que ser mayor Que la de los escribas Y fariseos Dice Mateo 5.20 Y el apóstol habló Dios usó a su siervo Su canal Para hablarnos Y el Señor quiere que todos Ya Normalicemos esto Nos habló de pasar la raya De arrepentirnos Lavarnos con la sangre Limpiarnos Y entrar De una manera viva Orgánica Toda la iglesia Los niños Los jóvenes Los adultos Los ancianos Todos Enseñar a nuestros hijos También a sembrar con alegría Desde el niño Y ya Vamos a normalizar La ofrenda a los niños Los domingos También aquí Para que ellos ganen La bendición La oración De todos nosotros Porque hermanos Este ministerio De ofrenda y riqueza materiales Unido al ministerio De la palabra Con el ministerio De los servicios Trae el avance Poderoso De la obra del Señor Y trae también El sueño de Dios Que es edificar La iglesia Para traer al Señor De regreso Todos podemos participar Todos tenemos El derecho en Dios Somos los hijos de Dios Dios nos mostró Ahí el ejemplo De ese grupo de mujeres Que Dios llamó En Lucas 8 Que cuidaban al Señor Con sus bienes Servían Y esa mujer Habla de nosotros Vimos el ejemplo De las iglesias De Macedonia Como el Señor Por medio de estas iglesias Que era muy humilde Pobre Porque no es un asunto De tener o no tener Un asunto de obediencia De creer a la palabra Dice que se dieron Primeramente a Dios Por medio de la palabra Profética Y a los apóstoles Y de su pobreza De su hermano De su angustia Dice la palabra De su tribulación Dieron Con generosidad Pidiéndole al apóstol Déjanos participar De esta ofrenda Ellos eran Normales En diezmos Ofrendas Y votos También vimos Que ellos enviaron Al apóstol Pablo Ofrendas especiales Esas son ofrendas especiales Que salen de los diezmos Ofrendas especiales Para la obra Mundial Y compartíamos El miércoles pasado Que lindo De que Los hermanos Que Viajamos a Brasil Hubiésemos podido Llevar Una ofrenda especial Para la obra Que Dios Estaba realizando En todos lugares De la tierra Colportores Hermanos De tiempo completo Para el apóstol Para los cooperadores El apóstol Pero el otro año Con la ayuda del Señor Vamos a tener Esa ofrenda en febrero Unida con todas Las ofrendas Del país Entregamos al obrero De nuestro hermano Julio Hermano Esto es una ofrenda De la iglesia En Bayupar Y de la región Para la obra mundial Y él la va a unir Con la ofrenda Con muchas ofrendas Que van a entrar De muchas iglesias En Colombia Para llevar A la obra global Mundial En Brasil Hermanos Y creemos Que Dios nos está Dando una oportunidad Grande Un nuevo comienzo Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas En Cristo Jesús Obedecemos A la palabra A la palabra Hoy queremos Continuar Este encargo Con unos puntos Muy prácticos Unos principios Sobre diezmar Sobre diezmar Porque ahí donde está Nuestra dificultad Nuestra debilidad Diezmar Ofrendas voluntarias Especiales Para algo específico Gloria al Señor Dios nos ha usado Dios nos ha usado Pero el siervo Nuestro hermano Pedro Dice que si los diezmos Si los diezmos son normales Muchas de estas ofrendas Muchas Habrán unas que sí Pero muchas de estas ofrendas De salir a buscar Para apagar la luz De salir a buscar Porque no hay Para que los hermanos Viajen la obra Hermano De no suplirle A los hermanos De tiempo completo Que están en la región Aquí en Bayupar Ahí se pasan Una o dos semanas Y no alcanza Para suplir a todos Eso se va a acabar ¿Por qué? Porque cuando no Cuando no entran Los diezmos Entonces tenemos que salir A buscar ofrendas Especiales Para algo específico Y no de ese La obra Dice la palabra Que estas mujeres Atendían la obra No había necesidad Porque ellas Con sus bienes Y eran los diezmos Suplían Al ministerio De nuestro Señor Jesucristo A su obra Que andaba Por todo lugar Habrán Ofrendas especiales Sí Sí habrá Claro que sí Ahora para el CP Va a haber una ofrenda Especial nacional Obras Ofrendas especiales Siempre van a estar Porque también ganamos La gracia Pero salir a buscar Una ofrenda especial Porque no hay Cómo pagar la luz Eso Que Dios nos perdone Eso no puede suceder Más aquí Hermano Que Dios Tenga misericordia En nosotros Nos limpia De ese pecado Salir a buscar Ofrendas Porque no hemos enviado A San Diego A la familia Que está allí A los hermanos En Aguas Blanca A los hermanos A la hermana En Codacia A los hermanos Aquí Porque no hay Cómo Eso no puede suceder Más Que va a viajar Ese hermano De la obra Para la localidad Y no hay Cien mil Doscientos mil Pesitos Para los viáticos Tenemos que salir Eso se tiene que acabar Porque va a sobreabundar Para la obra Para la casa El Señor Como dice Malaquía Que mi casa Sobreabunde Malaquía Es claro hermano Esto es un principio No solamente El Antiguo Testamento Porque es que el diezmo No es de la ley El diezmo Es de la gracia Y ahora lo vamos a mostrar Con un ejemplo El ejemplo de De Abraham El diezmo No nació en la ley Nació en la gracia Nació en gratitud En amor Porque Dios nos da la victoria Porque de él es todo Hermano Y en Malaquías Dice capítulo 3 Verso 10 Trae todos los diezmos A la alfolía Y hay alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Hermanos Es un principio Divino Da y se os dará Es un principio Lo que el hombre siembra Eso recoge Ahora vamos a ver En 2 Corintios Capítulo 9 El que siembra escasamente Escasamente recogerá Pero el que siembra Abundantemente Abundantemente Recogerá Aquí el Señor dice Trae todos Los diezmos A la alfolía Todos Y hay alimento En mi casa Probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Liberamos esta palabra Para la iglesia Somos uno Trayendo los diezmos A la alfolía Hay alimento En la casa de Dios Y la bendición Del Señor Va a estar En nuestras vidas En nuestro hogar En la iglesia Porque la ventana De los cielos Se abre Hasta que sobreabunde No puede haber Escasez en la iglesia Hablaba Dios A través del apóstol Que Dios nos salve Dios nos guarde No más Este pecado Se radica en la iglesia Este manto Babilónico En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sale Declaramos Cielos abiertos El cielo abierto Completamente En este ministerio Derramando bendición A toda la iglesia A los hogares A los negocios A los hermanos A sus trabajos Bendición espiritual Salud física Bendición humana Material Dios va a derramar Hasta que sobreabunde En nuestras vidas Renunciamos En el nombre de Jesús A esa escasez Pero como vamos a renunciar Como vamos a Reprender al devorador Que nos ha hecho tanto daño Trayendo nuestros diezmos A la iglesia A la alfolía Cada ocho días Cada quince días Mensual Los diezmos Que ahora vamos a ver Uno principio De los diezmos Seguimos con este encargo Señor Jesús Señor Jesús Hermanos Señor Recargaba A través de nuestro hermano Pedro Dios A través de su siervo Si nuestra justicia No es mayor Que los escribas Y fariseo Dice No entraréis Y al final Del mensaje Que escuchamos Del hermano Que lo dio Hace tercera semana Dice Cuando el Señor Regrese Te va a pedir Cuenta de tus diezmos De sus ofrendas Voluntarias De tus votos Y si tu justicia No fue mayor Que la de escriba Y fariseo No vas a tener reino Hermano Esto es delicado Muy delicado Muy delicado Demasiado delicado Que Dios nos ayude Hermano No entraréis En el reino Está hablando Del reino De los cielos Que Dios nos salve Hermano Que Dios Tenga misericordia De nosotros En el ministerio De nuestro hermano Don Yulán Nos habló La palabra Sobre el joven rico Este joven rico Hermano Que habla De todos nosotros Aquí hay una luz Hay una luz Muy preciosa Para todos nosotros Luz de salvación Joven rico Es todos No crea Que es aquel Que tiene mucho dinero Claro Aquel que Dios bendice Con millones Entra como el que Bendice Con cien mil pesos Mensual Doscientos mil Mensual Un millón Todos estamos ahí En el joven rico Porque es la actitud Es el corazón Es el corazón En el capítulo Diez de Marcos Yo les invito a leer Diez de Marcos Hermano Verso Diecisiete en adelante Está la historia Del joven rico Dice así Al salir Al salir Él para Seguir su camino Vino Uno corriendo Hincando la rodilla Delante de él Le preguntó Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Jesús le dijo Porque me llamas bueno Ninguno hay bueno Si no solo Dios Los mandamientos Sabes No adulterarás No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Tendrás Tesoros en el cielo Y ven Y sígueme Tomando tu cruz Pero el afligido Por esta palabra Se fue Triste Porque tenía Muchas Posesiones Hermano Esto es Muy delicado Este joven Se acerca al Señor Que debo hacer Para heredar La vida eterna Coloque allí Que debo hacer Señor hoy Para heredar El reino Señor le va a decir Reúnete Le alimento Diario Lea la palabra De Dios Disfruta La palabra Evangeliza Vea el portaje Dinámico Vea esto Vea esto Vive la vida La iglesia Y usted Le va a decir Y yo le voy a decir Señor Todo esto Todo esto Lo he cumplido Desde que llegué A la iglesia Que más me hace falta Si no le toca Algo que Hacía falta Era su corazón En esto Que se llama El ministerio De ofrenda Y riqueza Y riqueza materiales Aplicando la palabra Hoy Con el encargo De normalizar Nuestros diezmos Y ofrendas De riqueza materiales Hermano Este joven rico Nos representa A nosotros No vamos Hermano A repetir la historia De este joven rico Que esto no quede escrito Que los últimos vencedores Parte de los últimos vencedores Que Dios había escogido Trabajadores de última hora Endurecieron su corazón No escucharon La voz del Espíritu El Señor ha hablado Si Oyes hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón El Señor le dijo Ve y vende todas las cosas Y entregálo a los pobres Ven y sígueme Pero que lindo Que dice Que antes de darle esa palabra Dice Y lo amó Lo amó Verso 21 Dice Entonces Jesús Mirándole Mirándole Si uno está mirando Con esta palabra A todos Le amó Hermano Recibe esta palabra Con el amor entrañable Del Señor Ese amor Nos quiere salvar Lo amó Dios nos ama Se ha traído esta palabra Porque nos ama Quiere salvarnos Dice Lo amó Y le dijo Una cosa te falta Usted y yo podemos decir Hermano Señor Yo voy a la reunión Voy a esto Y tengo 30 años Yuri Y si tengo 30 años Voy al evangelio Predico Estoy en todas las reuniones Leo la biblia El alimento Yuri Pero te falta una cosa La ofrenda De riqueza material Este ministerio No ha sido fiel Entrega mis diemos Entrega mis votos Mis ofrendas Ven y sígueme Sígueme para el reino Hermano Dice la palabra Que este joven Dice Entonces Pero el afligido Por esta Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Hermanos Que triste Que este hombre Dios lo probó Amó más el dinero Que al Señor Y a la A la vida eterna Él estaba pidiendo La vida eterna Mire que cosa tan tremenda Vida eterna Él era Una persona Que conocía La palabra Él era un judío Él aplicaba La ley Hermano La religión No sirve La ley No sirve Mandamiento Hombre No sirve Sirve Una luz Una visión Un amor Una obediencia A la palabra Hermanos Estaba pidiendo La vida eterna Y le dio Más valor A lo material Y esa vida eterna Es el mismo Dios El mismo Señor La misma obra La edificación De la iglesia Hoy Porque es el Señor Como vida edificando Él se fue Muy triste Y afligido Porque tenía Muchas posesiones Hermanos Esto es muy serio La palabra dice Si no eres Fiel en lo poco Mucho Lo vas a hacer En la abundancia Si eres fiel En lo poco Vas a ser fiel En la abundancia Dios Está hablando A todos nosotros Aquellos hermanos Que tienen Un nivel De ingreso Normal De un millón En adelante Que es el mínimo Demos nuestros diezmos Los hermanos Que tienen otro nivel Más altico Dos, tres, cuatro Cinco millones Seis Nuestros diezmos Los hermanos Que tienen un nivel Mayor De diez, doce millones Quince, veinte, treinta Cincuenta millones No sea Como el joven rico Amando más Sus posesiones Dice que amó más Sus posesiones Amó malo material Sabe que el Señor Nos ha mostrado Por estos cincuenta años El misterio humano Que las riquezas En nuestra carne En nuestra parte natural Es un ídolo Roba el amor Que del Señor Aquí este hombre Amaba más la riqueza Que a Dios Que a la vida eterna Que le iban a dar La vida eterna La vida eterna Él estaba pidiendo La vida eterna Nosotros Se nos va al reino Podamos con alegría Obedecer esta palabra Y puede decir Señor Aquí están mis diezmos Toma mis diezmos Son tuyos De hoy en adelante Hermanos Señor nos dice Te falta una cosa Quieres heredar el reino Te falta una cosa Entrega mis diezmos Hermanos La iglesia obedece A este mandato divino De la vida de Dios Para la obra del Señor Vamos a mostrar El primer principio Que Dios nos quiere Hablar sobre los diezmos En Primera de Reyes Capítulo 17 Sobre la viuda De Sereta Allí hay una aplicación Hay una aplicación muy linda Sobre el diezmo Hermano Aquí el profeta Habla de la obra Habla del Señor Profeta Elías Habla de la obra Del Señor Dice que Elías Llegó a ese lugar Vamos a leer Primera de Reyes Capítulo 17 Verso del 8 El 16 Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Sereta De Sidón Y mora allí Y aquí Yo he dado Orden allí A una mujer Viuda Que te sustente Señor hace cosas Hermanos Al revés Una cosa que La lógica humana Aquí no entra La lógica humana No sirve Para lo espiritual No tiene cabida Mira lo que dice Entonces Él se levantó Y se fue a Sereta Obediente Y cuando llegó A la puerta De la ciudad Y aquí una mujer Viuda que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo Ella Para traerle Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite Y una Un poco de aceite En una vasija Y ahora Recogía dos Leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo Para que lo comamos Y No dejemos Morir Eso fue cuando La sequía No llovió Sobre la tierra Por tres años y medio Imagínese Elías Le dijo Elías representa El Señor Al profeta La obra Hoy el Señor Nos dice Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero De ello Una pequeña Torta Cocida Debajo de la ceniza Una pequeña Torta Debajo de la ceniza Prepárame Tráemela Y después Hará para ti Y para tu hijo Después Hará para ti Y para tu hijo Escuche bien hermano Lea por favor Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así Esta noche El Señor En estos días Esta semana Dios nos habló Atrás del profeta El Señor Nos ha dicho La harina De la tinaja No Ecaseará Ni el aceite De la vacía Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Entonces Ella fue E hizo Como le dijo Elías Hermano Nosotros Vamos a hacer Como Dios Nos ha hablado Atrás del profeta Y comió Él Y ella Y su casa Muchos días Y la harina De la tinaja No Ecaseó Ni el aceite De la vacía Mengó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Por Elías Ay hermanos Tomamos La palabra Profética Con amor Con amor Y reverencia Creemos En ella Creemos En esta dirección Divina Sobre los diezmos Somos esta mujer Que representa La iglesia A nosotros Obedecemos A la palabra Y mire Todas las cosas Que nos vienen Elías Profeta de Dios Llevaba La obra de Dios Adelante Había una sequía Se estaba muriendo De hambre Lo envía A una ciudad Hermano Y que Y que Y que Contradición No lo envía Donde el rico No lo envía Hermano Donde el alcalde Donde una familia Adinerada Lo envía Donde una viuda Viuda Que no tenía trabajo No tenía nada Tenía un hijito Y el Señor le dice Hay una viuda Hay una mujer allí Acércate a ella Y dile Que te dé De beber Y de comer Y el fielmente Va y le dice A esa mujer Cuando llega a la puerta A la ciudad La vio Hermano Increíble Y ella le dice Cuando Elías le dice Que le traiga pan Dice No Señor Si tengo un puñadito De harina Y un poquito de aceite Y ahora voy a buscar Dos leños Porque voy a hacer Dos torticas Salían dos torticas Así Dos arepitas así Voy a comer conmigo Y nos vamos a acostar Porque no hay más nada Espera que nos muramos De hambre Impresionante hermano Que dice el Señor Que le dijo el Señor Por medio de Elías Elías le dijo No tengas temor Ves Haz como has dicho Pero hazme A mi primero De ello Una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después se hará Para ti Y para tu hijo Hermano Aquí hay un principio Muy hermoso Sobre el diezmo Señor Jesús Cuando recibamos La bendición del Señor El pago Sea mensual O diario Usted Los hermanos Que tienen su negocio Vamos a apartar Primero el diezmo No nos dejemos Engañar más Que tomamos Lo que Dios nos bendice Entonces comenzamos Esto para 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 esto Y cuando Vamos a ver No quedó el diezmo Del Señor Quedó una ofrendita Una moneda Pronto el diezmo De 200 mil pesos Quedaron 20 mil 30 mil pesos Y todos los meses Peor Es peor Y más dificultad Más calamidad La plata nos rinde Muchas cosas negativas En nuestras vidas En nuestros hogares Conflictos Situaciones En muchas cosas negativas Porque dejamos Al Señor De último La palabra Nos enseña Dándole la preeminencia Al Señor En todo Todo es todo En esta parte En el ministerio De riqueza material Ofrenda Tiene que ser el primero En todo Aquí hay un principio Un ejemplo De vida De amor Esta mujer Fue Y obedeció El día le dijo No primero Hala una pequeña torta Una pequeña torta Hermano Es que el Señor Le da 10 panes Le dice Dame uno Dame dos Le quedan ocho No se va a morir De hambre Hermano Vamos a creer La palabra Si Dios Le da 10 panes Y usted Le da dos Al Señor Una pequeña torta Dios no está diciendo Dame el 80 90% De los 10 panes Dame 9 Dame 8 Y te quedas con uno No Dios es justo Aquí el Señor Le dice Por medio de Elías Hazme una pequeña torta Pero tráemela a mi primero Y ella lo hizo así Obedeció Hermano Le hizo la pequeña tortita Ahí bajo la ceniza Bajo la ceniza Usted sabe que Se pone un sartén Ahí en la ceniza Hermano Increíble La humildad La sencillez Ahí se ve la humildad De esta mujer De Elías El Señor es tan humilde Tan precioso Que nos ama No quiere salvar De tremenda tragedia Que el enemigo Nos ha metido Podemos perder el reino Hermano Si no obedecemos Esta palabra No entraréis En el reino De los cielos Y ella hizo Como Elías Que había ordenado La pequeña tortita Hizo la dos tortas Grandes para ella Y se acabó Pero dice la palabra Porque Jehová Ella en su casa Y la harina de su casa Muchos días Y la harina De la tina No es cacio Hermanos Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová había dicho Por Elías El Señor El Señor El Señor a través del profeta Nos dijo Normalicemos Los diezmos Y va a sobreabundar No va a haber Que hacer Que hacer de vida De gracia De amor Marcos De la parte material Hermano La bendición Es grande Esta mujer Solamente obedeció ¿Sabe que debe hacer Usted y yo En esta noche? Decir Señor En tu nombre poderoso Yo obedezco Mis diezmos Son para ti Para tu casa Para la iglesia Solo obedeció Ella no hizo más nada Hermano Usted y yo No necesitamos Hacer más nada Recibir la palabra Del apóstol Del profeta Y obedecer con Con mucha sencillez Y humildad Obedecer Y dice Que comió muchos días Que la harina No escaseó Hermano Que el aceite No Escaseó De su vacía Que milagro Tan grande Si obedecemos Hermano A este encargo Que Dios nos está dando Normalizar Nuestros diezmos Hermano Muchas cosas Se van a normalizar Vamos a sacar Primero el diezmo Del Señor Aquí la luz El principio es Saquemos primero El diezmo Aquellos hermanos Que ganan el mínimo O menos del mínimo Lo primero Que tenemos que hacer Todos Todos son todos Como el que gana El mínimo Como el que gana Miles de millones Todos Sin dolor No sea el joven rico Que se afligió Y se fue con tristeza Le dio la espalda Le dio la espalda Al Señor Al reino A la vida eterna Porque amaba más Después el Señor En marco Dice No entrarán Los ricos Al reino De los cielos Más fácil Que entre la aguja Un camino por el ojo De la iglesia Necesitan dar Sus diezmos Todos los hermanos Que ganan De cinco millones En adelante Hasta treinta Cuarenta Cincuenta millones Cien millones Mensuales Necesitan en el nombre De Jesús Obedecer esta palabra Obedecer la palabra Del profeta La palabra de Dios Y da sus diezmos Como aquel que gana Un mínimo Todos A entregar nuestros diezmos Al Señor Todos Porque Chusa la mujer Juana Chusa Juana Mujer de Chusa El intendente Era adinerada Y entregaba su diezmo María Que era un nivel De económico Más Más humilde También entregaba su diezmo Estas mujeres Servían con su diezmo Todos entregando El diezmo del Señor Si Dios me da diez Es porque quiere que de ahí Saque mi diezmo Si le da a mi hermano Cien Es porque de ahí Quiere que saque el diezmo Si le da a mi hermano Miles Es porque Él quiere que de allí Mi hermano saque Su diezmo Si le da a otro hermano Millones Es porque quiere que de allí El Señor saque Los diezmos que son del Señor Y es nuestro derecho Como hijo de Dios Entregar lo que es del Señor Hermanos Tomemos este principio Cuando recibamos De parte del Señor La bendición material Porque Lo recibimos de sus manos Vamos enseguida a apartar el diezmo No vacile Hermano Aquí La lógica humana Era que ella hiciera Para ella primero Y si sobraba Le daba a Elías No es que no iba a sobrar nada Aquí era lo único que tenía Lo único que tenía Hermano Esta mujer Dice Voy a cocinar dos tortillas De pan Voy a comérmela con mijito Y nos vamos a acostar a dormir Porque no hay más nada Y a esperar Morirnos Hermano Esto es ilógico Ahora viene Elías A quitarle Lo poquito que tenía Por eso hermano No diga No tengo Que yo gano poquito O yo gano mucho No Saque Lo que es del Señor Porque le pertenece al Señor Es su derecho En amor En vida Saque inmediatamente Todos los hermanos que trabajamos Saquemos Así como Dios nos ha explicado Saquemos Mínimo el once Después Dios va a derramar más gracias Vamos a sacar el doce Después el trece Después el catorce Después el quince Hasta el número que Dios permita Que saquemos Pero vamos a comenzar con el once Señor Jesús Hermano porque La bendición es grande Para todos nosotros Y lo más grande El reino nos espera hermano Otro principio El de Abraham Amados hermanos También Dios por cuarenta años Nos lo mostró Por medio de su siervo Nuestro hermano Nuestro hermano Don En los últimos años Él habló sobre este principio Él nos enseñó Y él con su ejemplo Nos enseñó Entregar todo nuestro ser En amor al Señor Dinero Todo En Génesis capítulo 14 Hermano Versos 18 y 19 Conocemos la historia Que Abraham va a liberar A su sobrino Lo Hermano Y con 318 Campesinos Derrotó Un reino Cuatro reinos Juntos Que habían derrotado A cinco Reinos juntos Y él con 318 Campesinos Trabajadores Eran Pastores de ovejas Versos 18 y 19 Dice Entonces Milquisede Rey de Salén Sacerdote El Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó En tus Que entregó En tus Que entregó En tus Diezmos Y le dio A Abraham Los diezmos De todo Hermano Ese Milquisede Es un Es un Tipo de Cristo Dice en hebreo No tenía Genealogía No tenía Nada De Cristo Cuando Abraham Viene de la guerra Él le da Que pan Y vino Eso habla De la gracia Habla de Cristo Como nuestro Alimento Vino Habla De nuestro gozo De nuestra alegría Él venía en victoria Hermano Habla de la vida Del Espíritu Y lo bendice Melquisede Abraham Bendito eres ¿Cuál es la respuesta? A la victoria Y a la bendición Que había recibido Melquisede Dice que Dios Los diezmos De todo De todo El diezmo No es de la ley El diezmo Nace Del Señor De la victoria Del Señor En la cruz Por nosotros El diezmo Nace Hermano De un corazón De gratitud Es nuestro derecho Es nuestro derecho Darle al Señor Lo que pertenece Al Señor Y el dio El diezmo De todo Por eso El miércoles Pasado Hablábamos Que el diezmo No solamente Es de la bendición Del sueldo Que recibimos Sino de las primas De las liquidaciones De todo lo que usted Reciba Recibe una herencia Una herencia Si uno le da Una herencia De ahí tiene que sacar El diezmo El once Doce por ciento Mínimo De todo lo que recibe En sus manos Material De toda la bendición Porque Dios Que le da la bendición Usted va a apartar Su diezmo Abraham Le dio a Melquiseded Lo diezmo De todo Entonces hermanos Cuando le dan Su liquidación Este año Sus primas Una herencia Le dan Lo bendicen Con algo material Que tenemos que hacer Sacar inmediatamente Nuestro diezmo Porque nuestra justicia Es mayor Que la de los escribas Y fariseos Y ellos sacaban Diezmo de todo No solamente lo material De todo Primicia Voto De todo Sacaban ellos Nuestra justicia Es Cristo El amor es mayor Cristo es nosotros Él entregó su vida Él es nuestro modelo El Señor Se hizo pobre Para enriquecernos a nosotros Él el Dios de la gloria Vino a esta tierra A darnos la riqueza más grande Su Hijo Su vida La vida eterna Y ahora nos está preparando Para entrar en su reino El diezmo de todo Señor Jesús Gracias Padre Hermanos Si podemos En el Señor Vuelto al Señor Humilde Sencillo En obediencia Como la ayuda Vamos a lograrlo Toda la iglesia Niños Jóvenes Adultos Ancianos Todos a participar De esta gran bendición En segunda de Corintios Vemos Vemos también aquí Hermano De una manera Muy espiritual Como el Señor Por medio Del apóstol Pablo A la iglesia en Corinto Que tenía problema Del asunto de las ofrendas De diezmo Y ofrendas Les enseña Que necesitan ellos Sembrar Con alegría Sembrar Los diezmo Sembrar Ofrendas especiales Votos Y miramos La palabra Y dice Capítulo 9 Verso 10 En adelante El que da semilla Al que siembra Y pan al que come Proverá Y multiplicará Vuestra cementera Y aumentará Los frutos De vuestra justicia Para que estén Enriquecidos En todo Para toda liberalidad La cual produce Por medio De nosotros Acción de gracias A Dios Porque la administración De este servicio Mire De este servicio El servicio El ministerio De riquezas materiales No solamente suple Lo que A los santos falta Sino que también Abunda En muchas acciones De gracias a Dios Pues por la experiencia De esta administración Glorifican a Dios Por la obediencia Que Que Profesáis Al evangelio De Cristo Miren Manifiestan a Dios Por la obediencia Y por la liberalidad De vuestra contribución Para ello Para todos Asimismo En la oración De ellos Por vosotros A quienes aman A causa De la Superabundante Gracias De Dios En vosotros El verso 15 Gracias a Dios Por su don Inefable Hermano Dar Es un don Inefable Dar hermano Los diemos Las ofrendas Los votos Don inefable Aquí hay otro Principio Hermosísimo El que da semilla Al que siembra Y pan Al que come Primero Nuestras ofrendas Diemos Que son ofrendas Regulares Ofrendas especiales Para asuntos Específicos Son semillas Para sembrar Dios nos está tirando La plata En el mundo Si tiramos la plata Todo lo que gastemos En el mundo Hermano Que no sea Para provecho Nuestro Es vanidad Tirar la plata Por eso El Señor dice En 6 a 55 Hermano Que no gastemos En lo que no es pan Lo que Dios nos ha dado Hoy el Señor Quiere que nosotros Apliquemos este principio Él nos da la semilla Dice al que siembra ¿Quién es el que nos provee? La salud La vida El trabajo Todo lo que tenemos Es Él El que da semilla Al que siembra Todo lo hemos recibido De su mano Hermano Para sembrar Usted no le puede comer La semilla Mire Nuestro hermano Luca Daza Cuando estaba con nosotros Él partió hace unos años Con el Señor Yo me sentaba con él Y hablaba mucho Y él me compartía Sobre sus cultivos De arroz Y me decía Hermano Yuri Cuando yo tomo Yo ya recojo La cosecha La cosecha Lo primero que hago Cuando ya recojo La cosecha Y vendo El arroz Lo primero que hago Es apartarlo De la semilla Los insumos Lo primero Hermano Aparto Todo Pago Pago Los insumos Y la semilla Aparto Y después El dinero que me resta Lo distribuyo Para mis gastos Es un principio Hermano Porque si él tomaba Toda la ganancia De la semilla Hermano Y se la gastaba Y no le cae nada Para sembrar ¿Qué va a recoger? Da semilla El que siembra Nuestro diezmo Es la semilla Para sembrar Nos llega La provisión Dios nos da La semilla La bendición Lo primero Como hablamos Con la mujer De la viuda De Sereta Apartamos Lo del señor Primero La semilla Es un principio Así como Nuestro hermano Luca Daza Cuando recogía Las cosechas Lo primero que hacía Era apartar Me decía que apartaba Hasta 50 60 millones De pesos Para los insumos Para la semilla Porque si él tomaba Toda la plata Y se comía Todo ¿Cómo iba a volver A sembrar? ¿Cómo iba a tener Hermano Después? Y aquí hay una profecía Dice multiplicaré Las cementeras Habla de la bendición Cementeras Son cuadritos Donde se siembra Para producir Los frutos Multiplicaré Quiere decir Que si tiene dos cuadritos Así como la tarima Donde siembra Vas a multiplicar Siembrate Dos Vas a tener cuatro Vas a tener ocho Vas a tener dieciséis Vas a tener treinta y dos Vas a tener sesenta y cuatro Cien por ciento Multiplicaré Por eso hermanos No nos podemos comer La semilla Que Dios nos perdone No hemos comido La semilla Que Dios tenga Misericordia en nosotros Nos lave Ya estas dos semanas Nos arrepentimos Estamos dando principio Eso quedó atrás Dios pasó la raya Hermanos No crea que Dios Va a decir Yuri Treinta años No fuiste fiel En mis diezmos Ahora te vas a Ponerte Al día Con los diezmos Vas a dar Desde ahora Adelante Mis diezmos Pero también me vas A recoger Todos los diezmos Que no me diste No va a ser así Porque entonces Cuando vamos a alcanzar Perdemos No hay entrada En el reino Si Dios nos cobra Hermanos Se lo digo Con mucho temor Y temblor Todo lo que le pertenece a él Y no se lo dimos Todos esos diezmos De treinta Cuarenta años Veinte años Quince años Y dice Comienza a dar los diezmos Pero también los diezmos Que no dio Hermano No tenemos oportunidad Pero Dios Está hablando Pasen la raya Tomen mi sangre Lávense con ella Olviden lo que queda atrás Vamos a extendernos Obedezca esta palabra Y más Nunca caigan el error De robarme mi diezmo De que hace con mi diezmo Con la semilla Entre lo que es mío Es su derecho Con gozo Con alegría Con amor Borrón Y cuenta nueva Que gracia tan grande Que Dios tan bueno Misericordioso Yo creo a la palabra Dice en Hebreos 7 Que él nos limpia Nos purifica Con su sangre De todo pecado Y más nunca se acuerda Y más nunca se va a acordar Entonces hermanos Es una oportunidad única Vamos a darle Los diemos al Señor Es nuestra semilla Dice el verso 6 Del capítulo 9 Segundo de Corintios Pero esto digo El que siembre casamente También segará Es casamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También segará Si sembramos Con alegría Con gozo Con amor Con esta visión Con este enfoque Del reino De la edificación De la iglesia Del avance Del evangelio Del reino La obra Sostener La obra Del Señor Hermano No va a haber Escasez Pero si sembramos Con escasez También Sigaremos Con escasez La parte espiritual La parte humana La parte material Todo Que Dios nos libre De este versículo Queremos estar Que Él multiplica Nuestra cementera Y lo creemos Porque ya Señor profetizó Que los cielos Están abiertos Y va a derramar Hasta que sobreabunde Porque Dios Necesita De todos Nosotros De todos Hermano Esta obra La hace el Señor Por medio de su palabra Profética Pero sin El ministerio De riquezas materiales Y el ministerio De los servicios Y especialmente En riquezas materiales La obra No se realiza Nosotros Como iglesia En el negocio Del Padre Como dijo Jesús En los negocios Mi Padre Necesito estar En la empresa De Dios Hermano Hermano Esto es grande Cuando David Dio su ofrenda Su diezmo Al Señor Dijo La obra es grande Que visión Le dio el Señor Esta obra es grande Hermano Tenemos una obra Aquí en esta tierra Dios Nos ha multiplicado En regiones Bayupar es Una iglesia Como modelo Para esta región Cesar Guajira Y Mandalena Dios nos entregó Esta región La obra es grande Necesitamos hermanos De tiempo completo En Aguachica Una familia De tiempo completo Para hacer una obra Grande allí Necesitamos un hermano De tiempo completo En Curumaní En las aguas Virico Hermano Hermano Ahí en el centro Para hacer un trabajo Con todas las iglesias Que ya Dios levantó Y las que no están Levantar nuevas iglesias Pero se necesitan Dos hogares Allí Allí En el centro Del Cesar Haciendo Porque hay muchos Municipios Y corregimientos Dos hogares Perfeccionando A todos los santos Que están allí Hermano Para el avance Del evangelio Un hogar En Aguachica De tiempo completo Un hogar Aquí en el centro De la Guajira En Riguache Necesitamos un hogar De tiempo completo Necesitamos cinco o seis Hogares Pronto Porque la miece Mucha Los obreros Poco De tiempo completo Que salgan Con su familia A servir en amor Libres Sin ninguna preocupación Material Si no entregado En la obra Porque hay unas mujeres Que sustentan Con sus bienes A esos siervos Que Dios apartó Son los pavos hoy Donde una y otra vez Sostienen la obra Del Señor Aquí en Bayupar Se necesitan dos hogares Mínimos más Para servir Con todas las herramientas Que tenemos Necesitamos un hogar Sirviendo Mínimo En los asuntos De la obra De colportaje dinámico Un hogar Sirviendo En los asuntos Prácticos Aquí Espirituales Pastoreando Por la gracia del Señor Yo estoy En la obra Extralocal Pero también estoy aquí Hermano Es que esto Usted no sabe Toda la carga Dios mío Por la gracia Por la misericordia Del Señor Por su presencia Esto que le dijo El Señor a Moisés Ve porque mi presencia Está contigo Y te haré descanso Hermano Si no hubiese sido así Nos reventamos Esto es imposible El hombre no puede llevar Esta obra En su fuerza natural En su amor natural En su habilidades Esto ha sido El Espíritu Que ha fortalecido Que nos ha ayudado Lo que Hermano Es como Diez bultos de cemento Para que lo lleven Diez personas Una sola persona Llevándolo Esa fuerza No la tiene Una sola persona Dios El superviviente Poder Pero Dios Quiere normalizar esto Se necesita Mínimo Ya En menos de un año Ocho Diez hogares De tiempo completo Para que sirvamos aquí Y en toda la obra En toda la obra Cesar Guajira Y mandalena Y para eso Se necesita El ministerio De ofrendas Y riquezas materiales Que sea abundante Para que el Señor Supla todas las necesidades Todas Cuantos hermanos Necesitados En la iglesia Cuantos hogares Si podemos sembrar ahí Hoy sembramos Pero muy poquito En estos días Fui donde una hermana Y me Conmovió tanto De que No ha podido Venir a las reuniones Hace un mes Porque No ha tenido Para el transporte Y vive muy lejos Muy lejos Dice hermano Escasamente Lo que el Señor Nos da Ella es viuda El esposo se fue Hace dos años Tres años Cuanto necesitamos Esa abundancia En la casa de Dios Para suplir A todos los hermanos Los hermanos Que son de Caso de recursos Los hermanos enfermos Las viudas Gracias a Dios Que cuidamos A la hermana Marlene Pero tenemos Que cuidar Las viudas Esa hermana Es una viuda Y es mayor De 60 años Nuestra hermana Elida Es para que le demos Una ofrendita A esa viuda Todas las viudas De la iglesia Alicia Una mujer Una mujer Que se ha entregado El evangelio Tiene 40 años De estar aquí Alicia A cumplir 70 años La Biblia dice Viuda mayor De 60 años Y Alicia Entra allí Usted la ve todavía fuerte Y la ve así Porque aquí ella Trota todos los de una hora Pero Alicia Tiene 68 años Solita Que lindo Es que nosotros La iglesia También cuide de Alicia No que los hijos Le dan Que esto Que tienen plata Los hijos No importa Amén Que sigan bendiciendo Alicia Pero la iglesia Necesita también Bendecir a esa sierva Que es una viuda Hermano Necesitamos vehículos nuevos Para la obra Camioneta Porque subimos A las montañas Todavía subimos Aquí a la sierra En el carro de la iglesia Como es bajito Se golpeó Muy fuerte Y golpea Necesitamos un carro grande Para la obra Del señor Uno o dos carros Entonces mire Todo este proyecto En Dios Colportores dinámicos De tiempo completo Necesitamos colocar Uno o dos bucafés Más En la ciudad Los santos sirviendo Y todo esto El motor Hermano Si la palabra profética Pero sin el ministerio De ofrenda y riqueza Materiales No se mueve Mire todo Todo lo que tenemos Esta obra es grande Sostener Hermano Sostener Todo lo de la iglesia Asuntos prácticos Depende Del ministerio De ofrenda y riqueza Materiales Amados hermanos Señor Jesús Que Dios nos ayude Y que Dios nos haga fieles Que desde hace dos semanas Atrás Que Dios abrió esta palabra Nuevamente para nosotros Porque la sabemos No somos ignorantes Tampoco Hace más de 15 20 años Cuando en el 2001 Dios comenzó a hablar A nuestro hermano Don En esta palabra Nuestro hermano Julio También Muchos han obedecido En la iglesia Hay más de 50 60 hermanos Obedecientos Y ya somos todos Gracias al Señor Porque la meta Y va a derramar Y va a derramar sobre la iglesia Hasta que sobreabunde Cuantos jóvenes Tienen que ir al CP Ahora se abre el CP En Colombia Hay familias Que no tienen como sostener Esos muchachos Pero la iglesia Es una Y con estas ofrendas Hermanos Con el diezmo normalizado Vamos a sembrar Invitiendo en el cuerpo Para la edificación De la iglesia Mire todo este proyecto Y si comenzamos a hablar De asuntos prácticos Necesitamos 100 colchonetas Ya pronto Necesitamos 200 sillas más Porque Cuando hay conferencia Tenemos que alquilar 200 sillas Ahora que hicimos 24 horas con Dios Hace un año Con los muchachos Va a cumplir ahora En diciembre Tengo que prestar colchonetas Necesitamos 100 colchonetas Necesitamos reformar Ahí a la cocina Hacerle unos trabajos Necesitamos también aquí La habitación del segundo piso Hacerle una reforma Necesitamos reformar también El techo acá Que está dañado El machimbre de la casa Los salones Los niños Ahí come gen Por todas partes El machimbre Se lo comió el come gen Hay que cambiar Todo ese machimbre Ahí hay que invertir Como 20, 30 millones De pesos hermano Allí Asuntos Prácticos Materiales De la iglesia Necesitamos comprar Una cámara Aquí estamos Con el ciudadano de José Que vale 3, 4 millones De pesos Para este servicio Necesitamos comprar Instrumentos musicales Nuevos Necesitamos un piano Que vale 2 millones 500 No hemos podido Necesitamos comprar El piano Necesitamos comprar Unos micrófonos nuevos Porque los que están Ya tienen 8, 10 años Y José llega Un milagro de Dios Los remienda Hermanos Necesitamos comprar Por ahí 2 millones 2 millones de pesos De micrófonos Hermanos Si ve Todo esto Hace parte De la obra Del Señor Y como Dios Va a suplir Porque es el Señor Por medio De todos nosotros Nos diemos En ofrendas Especiales Y si los diemos Del Señor Se normaliza Mucho Esta cosa Se puede Normalizar También Entonces Gloria al Señor Hermano Mire esta obra Tan grande Espiritual De obra Hermano Material Aquí Asuntos Prácticos Mire todo esto Y donde va a salir Todo eso De la viuda De la iglesia De Macedonia Hermano Pero que Es la lógica Aquí no cabe Señor Eso fue a la gente Y el otro miércoles Si Dios permite Y seguimos La viuda También que dio La dos blanca Dice el Señor Que entregó Todo Porque era Todo lo que tenía Ella venía De planchar A las 6 de la tarde De una judía Tenía que entrar Al templo Y de la dos blanca Póngale que eran 40 mil pesos Tenía que dar 4 mil pesos Y llega Y echa Los 40 mil No señor No señor Esa es la viuda Que aparece aquí De ser esta La que bendición Dios la registró Oh señor Jesús Hermano Yo creo que Todos entramos En obediencia En el nombre Del señor A esta palabra Y normalicemos Nuestro servicio Este don inefable Entregando Nuestros diezmos Al señor Señor bendiga La iglesia Y que Dios tome Nuestro corazón Lo una A esta palabra Y que Obedezcamos Y perseveremos No vamos a permitir Que el enemigo Nos robe Más esta bendición No es que voy a dar Dos o tres semanas Dos o tres meses Y después me voy a habilitar No Vamos a estar orando Y fortalecido Con el poder del señor Más bien Cada día vamos a crecer Más comenzamos Con el once En dos o tres meses Tenemos el doce En un año Tenemos el trece Antes que el señor Venga Ese número Tiene que estar muy alto En treinta En cuarenta Con la ayuda del señor Porque Dios va Ya abrió hermano Para todos nosotros Pero aquellos que abren Y obedeciendo esta palabra Abren su corazón Van a recibir Tremenda bendición En todos los aspectos Vamos a ser Prosperado En todo Oh señor Jesús Amén Vamos a dejar hasta aquí Amados hermanos Señor bendiga la iglesia Y nos bendiga a todos Vamos a orar por la palabra Señor gracias Por tu palabra Gracias por estos principios Que nos da Con la ayuda de Sereta Con Abraham Señor Jesús Padre Dar lo que es tuyo Los diezmos Que es nuestro derecho En amor En vida Señor Creemos señor Que usted nos perdonó Nos lavó con su sangre Y ya todo quedó atrás Borrón Cuenta nueva Todo es nuevo señor Que tu gozo Y tu alegría Permanezca en nosotros Y tu fuerza poderosa Para ser fiel Hasta que tú vengas Señor muchas gracias Por la iglesia Bendice a la iglesia Bendice a los santos Bendice a sus hogares Bendice a sus trabajos Bendice la obra de sus manos Bendice a los negocios Bendice a las empresas Bendícenos señor Y bendícenos para ser fiel A los diezmos Señor Jesús Muchas gracias Gracias señor Danos salud también Y prosperanos en todo Aleluya amada iglesia El viernes El señor Espera A toda la iglesia Conectada En la reunión ministerial Y oremos por los hermanos Que están en Brasil Disfrutando de la conferencia Y ellos regresan La próxima semana A traer ese pan Que es la palabra profética Para que juntos Sigamos adelante Gloria al señor Bendiciones para la iglesia Jesús es nuestro señor Por el señor Marchamos y su batallón Poderoso es Y su gloria será vista En la tierra Cantamos Después Un tanto de victoria Gloria a Dios Ganamos la batalla No hay nada que Nos pueda detener Nuestro general es Cristo Seguimos hoy sus pasos Ningún enemigo Nuestro general es Cristo Seguimos hoy sus pasos Salud Stop No hay nada que Nos pueda batalla No hay nada que Gracias.